En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Bayron Enrique Pérez de 21 años luego de ser herido con arma de fuego por uniformados de la policía, quienes trataron de apaciguar una riña que protagonizaba el hoy fallecido en el barrio Santa Rita. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un joven de 21 años que fue neutralizado por agentes de la policía cuando intentó agredirlo con un objeto cortopunzante en el barrio Santa Rita. Este caso ocurrió el pasado 13 de noviembre en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 25, número 4, H54 del mencionado sector. Según el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, miembros de la Fuerza Pública acudieron al lugar en mención luego del llamado de la ciudadanía que informó de una riña entre varias personas, una de ellas identificada como Bayron Enrique Pérez Vázquez. Al ver la presencia policial intentó atacar a uno de los uniformados, quien se defendió disparándole sobre su humanidad. Bayron estuvo internado en delicado estado de salud hasta la tarde de este domingo cuando su corazón dejó de latir debido a que la herida le perforó un órgano vital. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.